Los Ángeles Tanto tiempo creía haber ganado La guerra entre mi mente y mi corazón Año año, una flor sin espinas Y no hay un sol sin luna Y que puede haber un mar sin arena Es lo mismo ser un ciego Y caminar con los ojos vendados Tanto tiempo estuve perdido Pero en tus fotos me pude encontrar Tuviste mi arena Donde dejé cada huella Y mi felicidad Hoy quiero haber perdido Esta guerra Con amor para Lucy Te lo dice Aurelio Sánchez Y que llore el acordeón ¿Por qué no llegaste A mi vida Y me sacaste De este lugar He equivocado Tú que comprendes Que soy un hombre Ya casi va a estar Porque a mi lado Yo necesito Una mujer Como tú Quiero que entiendas Que algún día regreso Por medio de esta canción Por medio de esta canción Que te amo Y te amaré Tuviste Mi arena Donde dejé cada huella De mi felicidad Hoy quiero haber perdido Esta guerra Y te amaré Y te amaré O sea Y te amaré O sea O sea Donde dejé cada huella O sea 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 Laặtza O sea O sea Gracias.